En Estancia del Yaque, eso es, municipio de Navarrete, los estudiantes, la comunidad, se tiraron a protestar exigiéndole a las autoridades del Ministerio de Educación que le termine ya el liceo. Y así hablan las autoridades de avances y de progreso. Veamos. Primero, antes que nada, quiero saludar a ese grupo que es tan responsable que hoy paralizó la comunidad de Estancia del Yaque. La comunidad de Estancia del Yaque está en reclamo por la terminación de ese liceo que lamentablemente aquí muchas muchachitas están casando obligadas. ¿Sabe por qué? Porque cuando pasan el primero de bachillerato, no pueden ir al liceo de Villa González terminar su cuarto de bachillerato. ¿Sabe por qué? Porque los padres no tienen para irle 100 pesos diarios. Esa es una de las problemáticas de aquí. Y parece que los ingenieros se robaron el dinero y se fueron. Segunda, el problema del agua, que la tienen secuestrada en Navarrete. Entonces nosotros no tenemos acceso a agua. Se especula mucho que un tipo dice que la vende, de eso no estamos seguros, pero no tenemos agua. Y tercero, por el problema de la luz, que aquí es un relajo lo que tiene de noche, que lo que quiere andar aquí mochando alambre y jodiendo, que va a haber que ponerse en pie de lucha con ellos, y será volar un día una guagua de esas. La comunidad hoy prácticamente es un calentamiento lo que tiene, pero esto va a seguir una lucha totalmente hasta que haya solución. Vamos a salir los viejos, los muchachitos y todo el mundo hasta que el liceo se vea. ¡Aquí va a haberse un! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Gaspar Hernández, una mujer está denunciando que supuestamente ha sido agredida, sin embargo las autoridades hacen caso omiso a la denuncia que ella está diciendo. Vamos a ver. ¿Cuál es la situación que te está sucediendo? Las autoridades han visto dos causas, una el día 7 y otra el día 4. Y ahora mismo es sorpresa del día 9 al día de ayer, que primeramente que veo que una persona va así, tú tenés motivo por qué ir a un palacio a decir que una persona se metió contigo, que te agredió o que tú lo amenazaste, porque si a eso vamos yo soy amenazada por todo. A mí me dijeron que me iban a prender mi casa. A mí me dijo el magistrado Alfredo, de aquí de Gaspar Hernández, que si yo no suelto a ese muchacho, a mí me dijeron a que iba a ir viva con mis hijos en la casa adentro. Y que iban a hacer una huelga en la calle y que ahí no podía permitir eso, que por eso fue a buscarme ayer, a meterme presa. ¿Eso te lo dijo a ti el fiscal Alfredo? Eso me lo dijo el fiscal Alfredo, que tengo testigo que él me lo dijo cuando me fue a buscar, a mí y a mi hermana. El fiscal de Moca le está haciendo un llamado a los comerciantes, a los protestantes, y le está diciendo que cualquier cosa que ocurra, que inmediatamente denuncien la situación y que la fiscalía le dará seguimiento. Vamos a ver qué dice el fiscal. Que nosotros también le vamos a hacer un llamado a la población. Toda aquella persona que resulte afectada en su negocio, producto de esta huelga, llámese que lo agredan, que hayan rompimientos y cosas de propiedad privada, nosotros estamos aquí. Porque nosotros representamos a la sociedad como fiscalía. Y vamos a recibir las denuncias de la querella en contra de esas personas que produzcan esos daños. Y todo el mundo sabe cuáles son los que están llamando a paro. Y todo el mundo sabe cuáles son los organizadores. Es un llamado y una advertencia. Y que la población sepa que aquí tiene una fiscalía para recibirle su denuncia. Miren, ante la situación que se está viviendo en Haití, por el alza de los combustibles, hablamos con comerciantes dominicanos y extranjeros, y ellos dicen lo siguiente en Dajabón. La situación de allá de tu pueblo está muy fuerte. ¿Cuál es tu opinión sobre la política del gobierno que está llevando hacia el pueblo? Bueno, mi opinión, el pueblo, antes que el presidente subió la gasolina, le dijeron que no subiera la gasolina. Y él no escuchó al pueblo y él subió su gasolina. Él sabía que eso le iba a pasar a él. ¿Usted entiende? Y todavía no hay nada. ¿Usted entiende? Ahí en Juanamente como que le falta gente que tiene pantalones. Porque en Juanamente, antes había Juanamente, pero ya la mayoría de los tigres están amarrados. ¿Entiendes? Están amarrados. ¿Van a seguir la revuelta allá porque se sienten inconformes con el gobierno? Sí, hombre, porque están pidiendo al pueblo hasta que ese hombre, no sé qué están de país, van a seguir quemando, rompiendo. ¿Usted cree que el pueblo está inconforme con él? Sí, porque yo, a mí me gustó lo que está pasando. ¿Cómo? Porque una alidad de arroz ahora mismo está a 35 pesos. La gasolina está a 500 y galón. ¿500 gu? 500 gu y galón. ¿Y galón? Sí. ¿Cuánto significan de República Dominicana? Bueno, significa, tú cambias los 500 gu, vienen siendo 300 y pico. ¿La puta más cara que el pico? ¿Tú entiendes? 300 y pico. ¿Tú crees que eso ha golpeado la economía? Yo lo que pido Juanamente también, que comienza también, para ver también esa brigada que hay atajando la comida de nosotros, a ver si nosotros por ahí mismo lo podíamos quitar. ¿La quitan? Sí, hombre. ¿La quitan? ¿La impuesto? Sí, porque yo creo que si Juanamente o Tudinó, Foli Bete, también se aprovecha, ¿tú entiendes? Ahí se puede... ¿Cuáles son los lugares que hay protestas allá en Haití? Los lugares, hay Capaitiano, Puerto Príncipe, hay un sitio que dice Tiguero, y también Gunaí, también, ¿te entiendes? Hay otro sitio que dice Cabaret, y esa gente cuando dice que usted se va, usted no se puede quedar, ¿no? No se queda. ¿Hoy las ventas no sirven aquí en el mercado? No, porque tú sabes que el mercado se pone bueno, y cuando viene la gente de lejos, de Puerto Príncipe, de Gunaí, de Capaitiano, y también no puede venir porque están todos los caminos trancados, ¿te entiendes? Sí. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Jessy Pierre. Ha podido ver, el mercado hoy no es ni la cuarta parte de lo que se da cada semana, debido al problema que está sucediendo en Haití ahora mismo, con una huelga, según ellos, será por dos días que se prolongará en Haití. ¿Ustedes han podido ver también la presencia del ejército acá, del CESFRON, que han reforzado bien la frontera? ¿Todo está en calma? ¿Eso es lo que dice usted de la seguridad aquí? Correcto, tenemos una seguridad y confiamos en el ejército y el CESFRON que están aquí custodiando la frontera, y hemos podido ver oficiales que están inspeccionando todos los puestos de mando acá en la frontera. ¿Y en qué ustedes confían de que Haití pueda volver a la normalidad para que el negocio entre Haití y República Dominicana... Claro que sí, esperamos que la normalidad vuelva al vecino país, aunque hasta ahora, según se puede ver allá en los medios de comunicación, no hay garantía de que eso pueda suceder en lo inmediato. Así que ha habido poca asistencia aquí. Hay muy poca asistencia aquí en el mercado, solamente las poblaciones cercanas a esta parte de la frontera son los que están asistiendo hoy al mercado. La parte de allá de Haití, donde hay más flujo que a Haitiano y eso, tienen miedo de venir y hay bloqueos en las calles y en las carreteras haitianas. No han podido venir aquí al mercado. Gracias, ¿el nombre es tuyo? Roger Gómez es mi nombre. ¿Usted es representante? Roger Gómez. Y esta era la imagen, esto era lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Dajabón en el día de hoy. Podemos observar cómo aviones tucanes estaban recorriendo, estaban chequeando cuál era la situación que estaba ocurriendo, que estaba pasando en Haití. Y miren ustedes lo que estaba ocurriendo. Veamos. Vídeo. 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 Y muchos diputados que están completamente preocupados por lo que está ocurriendo en Haití y que de una forma u otra puede afectar la República Dominicana, le hacen un llamado al gobierno para que tome las medidas de seguridad. Escuchemos. Las medidas que ha tomado el gobierno que afectan la economía popular y que ha tenido una reacción por parte del pueblo haitiano. Y nosotros debemos entender que en la República Dominicana, en el plano de la economía popular, el gobierno tiene que tener un manejo adecuado. Porque la carestía, el alto costo de la vida, conjuntamente con la inseguridad ciudadana y el propio problema haitiano son problemas fundamentales que están afectando la calidad de vida del dominicano. Y un día el pueblo dominicano también puede cansarse de eso. Y esta situación que se deja en Haití puede ser contagiosa. De manera que nosotros lo advertimos para que cada vez que se vayan a tomar medidas por parte del poder ejecutivo sepan que hay un pueblo ahí que en un momento determinado se cansa y que pueden tener una reacción parecida o similar a la que está pasando. Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa, las de hoy con José Disla. Mañana a la misma hora por el mismo canal, el compromiso sigue siendo aquí en el canal de los campeones. Bye, bye.